Bienvenida gente como estan? espero que bien, soy Crippellosa12 y estamos en un nuevo video para el canal en el que les enseñare como meter mods al de la engine nos dirigimos a la carpeta de mods y creamos una nueva carpeta en este caso yo creer la carpeta gentristicming como ven no hay nada pero hay otros mods como el Roneskj15 que tiene varios de estos archivos lo que hay que hacer es agregarlos uno por uno por ejemplo ap data stage image shot it aca es stage y tambien agregamos ah no creo que son necesarias estas 5 bueno dijimos a ah verdad para poder hay que crear nuestro propio icon icon grip lo cual es esto copiamos electrones y aca vemos que hay un esticulo bueno lo que hay que hacer es ayudarlo en este caso voy a usar el programa GIMP y me dirijo al mod de que era era assets image epic ah esta abrimos por ahi esta abrimos por ahi y y y hay que asegurarnos de que no se bugue por eso y luego borramos esto nos acercamos al icono que queremos lo seleccionamos lo seleccionamos usamos la herramienta de seleccion libre lo rodeamos seleccionamos enter control x para recortar para devolver para devolver y luego pegamos y usamos la herramienta de redimensionar para hacer mas grande mas grande el icon cuando si crees que esta listo pon subescribir el nombre del archivo lo cerramos si te pido eso si asegurate de que diga sobrescrita porque de esa manera te daras cuenta de que ya lo has guardado tap te va a decir esto pero no es necesario si te descarta regresa a los demás archivos ejemplo como vemos ya esta con este icono como vemos ya esta con este icono icons shared image characters el archivo de el archivo de el archivo de el archivo de o si con los cam 되면 de l elخ sod as tao do usa el charakter data de otros personajes esta vez voy a usar el de anglis.pucmat charakter data llegamos le damos el nombre a henry offset los offset en otro momento vamos a ver como ordenamos eso por mientras usa siempre el 0 ve configuración que para este tipo de archivos uso el visual studio code cambia el nombre como se llama la imagen que revisa el hd perdón xml y haz esto copia todo si tiene buscamos el archivo idl por ejemplo aquí está that idl dance listo idl dance idl dance y cambiemos todo more that sing doubt sin sin note sin note sin note left dot sin note down down not down dot sin note up not out not left not down no 0 0 0 para asegurarnos bien dot sin note write con este todo simplemente guardamos cerramos aquí creamos una carpeta llamada song data nos dirigimos aca custom dificultad era data elegiremos break in copiar cerrar lo veremos ahí bueno lo veremos ahí aquí está aquí aquí esta parte es rara porque como es eh modding plus ponen la carpeta music en vez de la carpeta songs aquí podemos ah aquí me falta una songs de nuevo era work int y recuerda y si tienes así de esta manera cámbialo a inst finalmente inst y luego cámbiale a voices con esta проверion esta 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 bien todo bien stage, bank, on speed, ok, está bien ya, ok, bank on como tiene escenario propio hay que poner stage data también acá ponemos image aquí ponemos bank bank vamos a poner acá bueno, era image custom stage bank one epic, o sea no necesito nada más copiar pero hay que asegurarnos antes vamos a buscar aquí el de shaggy por monica por ejemplo shaggy no, era stage make docky bank one esto ponemos en verde iconos grandes abre con gink también abre con gink ponemos un poquito capta la imagen listo recortamos pegamos y como vemos es demasiado grande antes vamos a hacer una pequeña ya se acos y se y se diem y se se cortamos cambios vamos aca como es el listo ponemos aca en stage data como no hay nada usamos el de shaggy parmonica vamos a stage data usamos esto recuerden modificar esto ahorita les digo como el nombre al al imagen que queremos el nombre del archivo bank1 salvamos nada mas no hay caso nada mas ponemos en apple data aseguramos que este todo bien esta bien todo aca falta algo que son los icons vamos al de rones shared image no no era image icons y usamos cualquiera en este caso usamos anton mag Ash g y con g los grandes abrimos g y con grid también abrimos no deje nada borremos esto los refinamos ahí esta listo ahora vamos a este una vez nos hemos asegurado que es así lo escribimos obviamente cambiamos el nombre a henry icons una vez hecho todo nos falta acomodarlo ejemplo aquí lo vamos a llamar como versus henry stick en descripción por los 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 cerramos cerramos y nos vamos a cualquier mod que tengamos el error en el el los 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 Eliminamos todo Lo ponemos aca Break in Henry Easy Easy Normal Hard Guardar Y ahora nos dirigimos a Red Engine Y como ven Aquí esta Versus Kendrick Damos clic aca Damos clic aca Y cuando se dice Aquí esta Bueno, ponemos espacio 3, 2, 1 Go 3, 2, 1 Nos vemos Ya estaria todo Espero que les haya servido Adios Adios . Mucho